Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Pregunto, ¿cómo hueles? No me refiero al perfume de marca que usas. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. He oído de que en ciertas partes de África existe una frutita conocida con el nombre de fruto del gusto. Porque al comerlo afecta el sentido del gusto de tal manera que todo lo que prueba la persona que lo ha comido resulta dulce. Horas después de haber comido el fruto del gusto, las frutas áridas adquieren un sabor dulce y delicioso. ¿Sabes que el Espíritu de Cristo es el fruto del gusto del cristiano? Cuando este poder invisible está presente en nuestra vida, nada de lo que Dios permite que nos acontezca resulta perjudicial para nuestro eterno bien. Sí, vendrán pruebas, pero para nosotros serán instrumentos del Señor destinados a desarrollar en nosotros un carácter cristiano. Pero no solo eso. Cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, endulza las relaciones entre los cristianos e incluso tiene un efecto benéfico sobre los que nos siguen a Cristo. Todo cristiano espera un derramamiento especial del Espíritu de Cristo antes de la segunda venida de Jesús. Pero se nos advierte que, dice mi escritura favorita, dice, que únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia, tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. Y ella continúa diciendo, en vez de esperar algún tiempo futuro en que, mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial, sean milagrosamente hechos y idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Y ella termina diciendo, diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el maestro donde quiera que estén, ahora sea en alguna humilde esfera de trabajo o en el hogar o en algún ramo público de utilidad. Esto está en el libro Hecho de los Apóstoles, uno de mis libros favoritos, en la página 45. Por eso, al formularte esta pregunta, que me la hago a mí mismo también, es algo que tenemos que reflexionar. ¿Estoy yo a la altura de esto? ¿He participado yo del fruto del gusto del cristianismo y lo pone en evidencia mi vida? ¿Cómo reacciono ante las pruebas de la vida? ¿Las considero instrumentos de Dios para perfeccionar mi carácter? ¿Tal vez notan los demás la presencia de Cristo en mí? ¿Tiene mi vida el dulce sabor de Cristo? Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No importa cuán elevada sea nuestra profesión de fe, si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos verdaderos cristianos. Pero, amigo y amiga, hay esperanza, porque si nos falta el Espíritu de Cristo, podemos tenerlo si nos alimentamos diariamente de su palabra. Y al hacerlo, estaremos satisfechos de hacer lo correcto, de hacer buenas obras. Y es así, es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!